Muchísimas gracias a toda la comunidad dominicana aquí en la ciudad de Nueva York y en los alrededores, en New Jersey, también en el estado de Pensilvania, en el estado de Rhode Island y los que vinieron también al estado de Massachusetts. Muchas gracias por compartir con nosotros en estos días de mucha productividad donde nosotros hemos querido agradecerle, agradecerle a este gran pueblo solidario que tanto nos ha ayudado. Muchísimas gracias, muy contentos de estar aquí y que sepan que siempre están en nuestro corazón y en las políticas públicas que estamos realizando. Que Dios los bendiga, gracias por recibirnos con tanto amor. Un fuerte abrazo y que Dios los bendiga.